¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Sí! ¡Cuidado! ¿Está bien? ¿Estamos bien, no? Sí, me pegué en la cabeza. Sí, yo también. Esto no. Excelente. Creo que me rompió las costillas. Todo esto es mi culpa, May. Debí hacerle caso a Strange y dejar que los enviara de vuelta. Hiciste lo correcto. Si ellos iban a morir, hiciste lo correcto. Es que no era mi responsabilidad, May. Lo que dijo Norman, mi misión moral. No, 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 Peter, escucha, escúchame. Tienes un don. Tienes un poder. Y un gran poder siempre conlleva una gran responsabilidad. Lo sé. Ya hay que irnos de aquí. Sí, vámonos. Déjame respirar. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estoy bien. Sí, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Sí, solo tengo que respirar. Ok, respira. Aquí estoy. Toma tu tiempo. Respira y te llevo con un doctor, ¿sí? ¿Estás bien? Ayúdenme a una ambulancia. ¡Por favor, alguien! ¿Qué pasó? No pasa nada. Estás bien, estás bien. Solo tengo que respirar y ya. Aquí estoy, tía May. Aquí estoy. Estás bien. Estamos los dos. May. ¿Qué estás haciendo, May? ¿Qué estás haciendo, May? Por favor, despierta y háblame, ¿sí? Salga del auto. ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Mister! ¡Corre! Estás gustoso que nada más nosotros. Perdóname. Perdóname, perdóname. Por favor, perdóname. Muy bien, Valker. ¡Salga con las manos en alto! ¡Salga ahora o vamos a abrir fuego! ¡Corre! Ok, entren, 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 avance. Tragedia. ¿Qué otro nombre darle? ¿Qué más queda por decir? La catástrofe. La destrucción. La vieron con sus propios ojos. ¿Cuándo va a despertar y entender la gente? Que a donde sea que vaya Spider-Man se desata el caos y las calamidades. Todo aquello que toca Spider-Man queda en ruinas. Y a nosotros, los inocentes, nos toca recoger los escombros. Soy J. Jonah Jameson. Buenas noches. Y que Dios nos ayude. ¿Qué más queda nada? Gracias.